J.R. Estudios Con una acupación más completa Orgullosos del Marú Y que siga cantando el Ponchito Rojo Porque eres El romántico enamorado No hay otro Abbas patikacan Jena chayuracha Abbas patikacan Jena chayuracha J.R. Estudios Manah no ha Yana chayiqui gaiman J.R. Estudios Manah no ha Amor chayiqui gaiman Abbas patikacan Jena chayuracha Abbas patikacan Jena chayuracha Chayuracha Chaychus manah no ha Yana chayiqui gaiman Chaychus manah no ha Amor chayiqui gaiman Para Juan de la Cruz Carina Ibarra Siempre por pares sagrados De los incas Esta linda melodía Dedicado con cariño Para todos nuestros hermanos Tuzqueños En todas las provincias Amor chayiqui gaiman Amor chayiqui gaiman Amor chayiqui gaiman Chaychus manah no ha Yana chayiqui gaiman Chaychus manah no ha Amor chayiqui gaiman Yana chayiqui gaiman Pepaz casachu May paz casachu Amor chayiqui gaiman Capi casachu Pepaz casachu May paz casachu Amor chayiqui gaiman Capi casachu Y allí está el caneño Perusiquispehuanca Salucha, salucha, salucha Chepa, 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 chepa Chepa Juvenal Flores y esposa Madiel Buyu, 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 bua Ajá Como dice El hispan Flores Mi esposa Martina Bonito Cajamarca Pucha Orgullos 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 en balón Orgullos Orgullos en balón 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 Orgullos en balón